¿Qué mensaje le mandas a la afición que te ocurrió el nombre ayer? Saben lo que significan, saben lo que es todo el esfuerzo que he dado, todo el sudor por esta camiseta, el amor que siento por esta camiseta, lo que me han enseñado ellos a ser un hincha de tigres y bueno, ellos son más que merecedores de este título. Ah, claro que sí, muy feliz porque se logró el objetivo que se planteó desde el principio de torneo, reconocer al rival que fue un gran rival, que en el campo también se entregó, trató de dar lo mejor y bueno, bendito Dios, nos recompensa y somos campeones. Mira, yo lo que siempre he dicho es que la afición de Monterrey como la afición de Tigres es un altísimo porcentaje, es gente muy sincronizada y gente que quiere sus equipos. Tú no puedes dejar de ver que el ganador festeja y el perdedor sufre. Es natural, pues eso se trata, si no, entonces ¿en qué negocio estamos? Buen fútbol, hemos sido superiores jurídicamente y sí, tiene un significado especial para nosotros y sobre todo para la gente que no puede estar y en el momento con nosotros, la gente que está en Argentina y los chicos que sin haber jugado demasiado también son partidos.